bienvenidos una vez más a nuestro navi blog 4 hoy es el día 4 de nuestros blogmas y solo les quiero recordar que cada día les estamos subiendo un blog pequeñito de algo de nuestro estilo de vida así de que si les gusta lo que están viendo no olviden dejarme una manita arriba y suscribirse a mi canal si no lo han hecho en el día de hoy les voy a compartir un poquito de que hoy sí o sí tenemos que adornar el árbol y básicamente voy a dejar a los niños a la escuela en el tiempo que ellos están en la escuela yo aprovecho para hacer órdenes si me sale alguna o a veces me regreso a la casa a limpiar o algo hoy me voy a quedar a esperar unas órdenes espero que el día esté bueno y no sé si ir a alguna tienda a buscar un juego del baño porque para el baño no tengo una cortina así que quédense en el vídeo vamos a ver si vamos a la tienda o si solo decoramos lo que está así que empezamos nuestra mañana con que el manager ya se fue ya hice el cafecito y aquí les ando haciendo desayuno y así porque estos niños no se van sin desayunar aquí en el estado de california al menos aquí en el condado donde yo vivo ahorita les dan desayuno y lonche gratis a los niños pero a mis hijos nunca les ha gustado la comida de la escuela así de que ellos pasan a desayunar a su casa para irse bien desayunaditos el de junio y el de citlali la lechita mexicana estaba desenredando el papel donde viene la carne que voy a dejar aquí en el lavabo para que se descansele y mire dije chingado hasta el papel de la carne está más adornado que mi casa pero como es tempranito yo pienso que para cuando llegue ya va a estar en este lado solo me puse un chalecito porque según hoy no va a estar tan frío y ya nos vamos a la escuela a dejar así plan juniors se va en el bar a dejar que se nos hace tarde oigan ya dejas y tlali ya no traigo compañía vean mi cafecito no me lo alcanzo a tomar casi nunca en la mañana porque o el desayuno o que arréglate creo que esto no deja ver verdad pero aquí en lo que espero mis órdenes me ando tomando un cafecito saben que ya ocupo un termo nuevo a lo mejor si ahorita pasó a la cena al ratito al ratito porque es temprano son las ocho y media este sea el ratito paso a ver si encuentro una una cortina navideña para el baño este yo creo que voy a buscarme un termo mi termo ya tiene como un año yo creo si no es que más que me lo regalaron y ya anda todo jodido toda la tapa ya está bien quebrada pero me gusta porque está flaquito y práctico pues no no está así bromoso y aparte conserva muy bien lo caliente ya saben que mi el café me gusta caliente caliente siempre se viene a buscar la cortina pero bien hay un montón de cortinas diferentes y no sé cuál esta tiene varios esta es de santa tiene las letras nada más así esta es blanca y ven tienen a mover los pinitos así dorados no se alcanza a distinguir en la foto si ahí se ve si ahí se ve esta está bonita esta está bonita esta tiene todos en tacitas hasta el perro ay este está muy bonito se mira así puras tacitas esta es azul se mira así está muy oscura esta esta muy oscura esta me gustó por este color de arriba porque tengo unos tapetes de este color entonces no tendría que buscar tapetes porque solo están las cortinas ninguno tiene tapetes aquí y la única que tiene tapetes es esta y solo son rojos y no me gusta el diseño tiene unos santa claus y unos pinos pero ese santa claus se ve bien flaco y medio raro y conste que yo solo venía por la cortina pero es que vean ya pusieron un montón de rebajas y antes de que digan ay te vas a las rebajas claro imagínense que hay rebajas y que uno no aproveche como y me encontré esta suave la sudadera miren está tan calientita pero hay muchos estilos muy muy bonitos yo tengo una gorra de esta tengo una gorra de esta marca y miren ay las sudaderas es que pusieron las sudaderas en especial y ahorita que hace frío porque hacen eso uno no puede uno no puede venir y no aprovechar los descuentos jajaja esto es de borrellitas esto no no me gusta de borrellitas se me hacen muy pesadas me gustan de mezclilla pero que no tengan nada porque estén ligeritas pero vean pusieron un montón de sudaderas de puro suetercito así manguita larga calientita de estos tejidos esto no está tan bonito pero así tejidos pusieron muchas muchas especiales vámonos con la de la familia peluche la fina miren ay no bien subecito jajaja no ay que tal y quería una camisa de estos de cuadritos porque tiene que llevar un día de cuadritos a la escuela pero estos cuadritos de este color no creo que le gusten bueno y seguro aquí me encuentro algo más navideño y aprovechando que ya ando en la calle de la tienda donde estaba salí con dos sudaderas ay luego se las desecho pero aprovechando que ando en la calle vine aquí a esta plaza porque quiero poner a lavar mis tenis porque ustedes no saben para hacerlo ni para contarlo pero yo soy una amante de los tenis blancos y ahorita todos los tenis blancos que tengo están bien cochinos ay nos atropellan porque la bolsita en la que los metía a lavar se me rompió entonces no tengo una bolsita como donde los meta ahorita les voy a enseñar a espero que haya aquí porque aquí es donde la he comprado otras veces así que vamos a ver si hay miren las pantuflas navideñas de paso pues les voy a enseñar aquí cualquier curiosidad curiosa que me encuentren miren aquí ponen estas cosas para colgar en la bañera pensé que era la bolsita pero no negativo me agrada eso vamos a ver si nos encontramos las bolsitas ay esta tienda me encanta tiene tantas cosas bonitas de decoración pero no venimos a eso prometo no llevarme nada que no sea necesario ay miren este este esta muy esta quebrado ay esta quebrado pero yo no lo quedé asi esta ya estamos en modo navideño por todas partes obviamente ok a lo que venimos porque si no ya casi es hora de recoger a junior del bus y se nos va a hacer tarde por aqui tienen que estar pues que hoy esta vacio aqui vean las unicas que hay son estas ay me encontre un cepillo que ocupaba para los vasos las unicas que hay son estas y no creo que me sirvan ya son las dos cincuenta y cuatro y se supone que junior ya deberia de estar llegando al vas asi que aqui voy a salir a la puerta a esperarlo ay ya esta llegando al vas miren no es mentira que les digo que aqui saliendo de mi casa llega el vas casi enfrente bueno como a dos casas asi de que aqui voy a esperar ahorita a que se empiecen a bajar los niños alguien llego de la escuela muy despeinadillo que te paso que te paso que te paso no se dios mio ya se llego el tiempo de ir por sitlali y que llevas ahi las galletas y yo tambien ay no somos bien juzgueros miren estas son las cortinas que compre para los baños esta trae como los renos y el el como se llama el de este del santa el carruaje si carruaje si bueno el trineo este una casita pero me gusto por estos colores porque yo tengo unos tapetitos de este color y como solo eran las cortinas pues la idea era que combinara con algo y me gusto y para mi baño agarre este miren en la tienda no se apreciaba bien el diseño pero es blanca pues mi colcha es blanca y asi de que combina no se aprecia bien pero tiene asi los pinitos me gusto asi que estas las voy a empezar a poner ahorita mientras voy a lavar el la falda del del pino y miren el dia que pase por la yarda siempre si compre estos mantelitos que van aqui en la mesa y de una vez los voy a echar a lavar de un lado son verdes y del otro lado son así me gusto el diseño los voy a poner a lavar junto con la falda del árbol para que esten listas para la tarde y la verdad como no se cual voy a usar voy a lavar las dos la roja y la blanca que vean blanca blanca no es es como color cremita y las estrellas son doradas yo no se porque yo decía que era blanca pero bueno ahi las vamos a lavar y de paso también voy a lavar la cobijita que pongo de decoracion de halloween porque aqui esta y pues ya para guardarla limpia aunque luego digo que no se para que la lavo si al final de cuentas cuando la vuelvo a usar la saco y la vuelvo a lavar porque pasa un año guardada bueno 22 minutos en lo que se lavan y luego en lo que se secan voy a poner las cortinas del baño lo que voy a hacer es que primero le voy a poner aqui los ganchitos voy a usar esos que trae no me agrada mucho pero no habia otros busque y no habia asi de que esos ganchitos que trae son los que vamos a usar si o si si despues me encuentro unos como navideños pues ya se los cambiare y de paso voy a aprovechar para ponerle la cortina del plástico tambien nueva asi que aqui voy a empezar a ponerlos asi ya nada mas la subo y listo sin batallar asi quedo la cortina del baño de los niños a mi me encanto el azul si fue igual aunque en la foto no se aprecia bueno aqui en el video y la blanca me fascino 10 de 10 ahora si llego el momento de ponerle las luces primero no se si las luces no me acuerdo si habia visto pero estaba viendo que aqui estan las luces y con razon no encontre ninguna pequeña decoracion de de octubre que hacen mis decoraciones de 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 octubre aqui estos son los que van en la mesa de centro y yo no se que hacian aqui pero hasta el espantapajaros esta no es mentira miren hasta el guajolote esta aqui en la caja no manches que hace esto aqui con razon en octubre no hubo decoracion yo creo que yo no me acuerdo si pusimos liston porque esta este liston pero este liston es o sera este no se porque despues de un año todo esta teniendo alguna algun desperfecto porque la rena no tiene una oreja y no tiene una mano como la guardes sin una mano y el reno tampoco tiene una oreja estos eran una parejita que tengo de renos pero son muy viejitos pero son muy viejitos asi que no lo se yo creo que ya van a tener que pasar a mejor vida porque por alguna razon no tiene una oreja señor reno y la rena hasta esta manca jajaja jajaja miren ya son aqui solo las esferas y unas estrellitas que le ponemos al arbol lo primero que le vamos a poner van a ser las series pero les voy a enseñar algo creo que yo si soy muy amante de los santas porque me acabo de dar cuenta que tengo a santa en el regalo a santa en la chimenea a santa con la leña a santa en el trineo todo lo que tengo es de santa claus pero no se en que momento sucedio esto aqui tengo un pequeño santa este es santa todo lo que tengo casi es de santa claus este es para los kleenex es una fundita para la caja de kleenex y tambien eso es un santa claus acá tengo este santa con un monito de nieve en una canastita mi santa que vieron ahí la barba de el la tengo en algún lado porque si la guarde se le cayo el año pasado este es un pingüin de peluche que esta pesado lo de abajo entonces se queda parado a donde lo pongas y estos peluches son muy viejitos tengo esta parejita de ositos a mi reno este grande muy viejitos aqui empezamos a calar las luces porque ya saben que no falta que de repente ya no prendan y entonces si aqui le metimos turbo porque de verdad queriamos terminar si o si de decorarlo asi de que aqui le dije asi tlali tu le vas dando vuelta aqui ya íbamos a la mitad la verdad nos dimos cuenta que este árbol es mas pequeño que el que compramos el año pasado o mas flaco porque la serie que nos faltó poner es como como dos veces lo que le pusimos entonces si estaba mas gordo el árbol del año pasado después les voy a mostrar una foto y ustedes dirán pero yo digo que si aqui ya le dije a junior ya parate mi hijito porque estaba muy cómodo ahí en el sillón como siempre ese echando la huevita pero dije no no chiquitito actívate porque tenemos que acabar si o si que primero las doradas y que luego las rojas y la verdad yo pienso que no necesitamos comprar mas esferas porque a mi parecer quedo lleno de esferas y pues no se ustedes pero yo nada mas decoro casi la parte de enfrente porque pues como de atras quien lo va a ver y aqui si tlali le encantan estas esferas que son unas esferas grandotas que compramos solo le pusimos 4 y el año pasado decíamos le faltan pero este año yo pienso que no la verdad juzguen ustedes a mi me gusto mucho como se miro nuestro arbolito con estos colores y aqui pues ya nos estabamos poniendo las de ademas todos cuando voltee dije ah caray tambien aqui pues para la foto y hay junior que tomarnos una foto y ya nos toma una foto y la parte mas bonita de nuestra decoracion es siempre poner la estrella del arbol todos juntos asi es como quedaron los colores dorado con rojo y aqui estaba indecisa entre que se le dejaba la falda dorada con beige o le ponia la falda roja con blanco la verdad no sabia cual de las dos nomas que esta se me hizo si se miraba bonita pero siento que le vamos a poner la roja porque hay muchos santas y pues como para que combinen igual ustedes me pueden dejar en los comentarios cual creen que se miraba mas bonita pero por lo pronto le vamos a poner la roja y aqui le voy a poner unas decoraciones porque yo tenia mi nacimiento pero mi niñito lo tiene mi mamá entonces no tengo nacimiento y digo no tengo niño entonces no le veo caso poner ahorita el nacimiento asi que le puse unas decoraciones aqui no se si despues le voy a poner al niñito y el nacimiento y miren aqui me encontre estas esferas fueron del recuerdo de la pandemia habian mas pero esas son de vidrio y algunas se quebraron asi quedo nuestro arbolito de navidad aqui les voy a dejar ahorita una toma como se mira ya con la luz apagada estas son unas copitas que pongo aqui no encontre el caminito que le pongo a esta mesa regularmente por ahi va a estar guardado pero si no voy a conseguir otro miren este es un pequeño nacimiento con un niñito en un arreglo que nos regalaron el año pasado esta muy bonito asi quedo nuestra decoracion espero ya haya sido de sagrado no olviden dejarme una manita si les gusto y suscribirse a mi canal si no lo han hecho este es el dia 4 de nuestros blogs miren aqui se ve el arbol todo completo y dejenme saber que le quito que le pongo si ustedes ya decoraron decoran no decoran asi puse estos monitos aqui despues veo que hago con los renos esos mochos asi quedo nuestra decoracion y muchas gracias por ver mis videos espero y ustedes esten teniendo un bonito espiritu navideño en sus hogares y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias